¿Qué ha pasado en la jugada de la expulsión y cómo has visto la segunda parte? Bueno, protesté la amarilla que me creía que era para Sidney y el cuarto árbitro le informó que había pedido la amarilla y bueno, nada, por eso me amonestó y posteriormente me expulsó y el primer tiempo me parece que jugamos un gran primer tiempo donde el equipo salió muy fuerte, donde logró imponerse rápido en el juego y en el resultado y el segundo tiempo lo normal, un equipo necesitado como la Coruña con el apoyo de su gente y con el esfuerzo de poder encontrar un gol para meterse en el partido pasó así y después obviamente siempre un resultado de 2 a 1 es corto y entonces es normal que el equipo rival haya tenido el entusiasmo de llegar a alguna situación que no hubo pero sí de la sensación peligrosa, claro Yo creo que de a poco, como lo decía el otro día en la previa, es un jugador que tiene mucho panorama mucha buena salida de juego, recupera pelota y está claro que con el correr del tiempo me lo imagino más estando en el medio hoy entendía que el partido me pedía tener gente como Saúl que tiene buena llegada con Arda que tiene buen juego de pelota con Raúl que tiene buena llegada de segunda línea con Griezmann pivoteando de delantero que lo está haciendo muy bien entonces por eso buscamos tener una línea casi de 5 en el medio con todo buena llegada la verdad que los goles nos ayudaron a que el partido lo podamos manejar mejor y bueno, así fue sobre todo el primer tiempo hasta el gol de ellos Hola Mister, quería saber ¿Qué le ha parecido el jugar con 3 centrocampistas? Ya lo había dicho alguna otra vez y si piensa que jugar así también es una alternativa para jugar así en el Bernardo Bueno, vamos a mirar bien el partido que jugamos el último con el Madrid pero hablando de hoy me gusta, me gusta el medio ese fluido con gente que trabaje y gente que obviamente llegue bien de segunda línea para poder tener mejor juego por el medio y mejor llegada de segunda línea después en el segundo tiempo entendíamos que con el 4-4-2 íbamos a tener más situaciones de gol de las que tuvimos cuando entró Jiménez y Torres y podríamos haberlo cerrado un poco antes el partido esa fue la idea cuando entró Torres y Jiménez desgraciadamente no fue así Diego, quedan 6 jornadas le metéis un más 4 al Valencia y a ver qué pasa mañana con el Sevilla en Granada ¿Te parece un paso casi definitivo para amarrar la tercera plaza? No, no porque está muy apretado todo porque todos nos jugamos muchos hay muchos nervios, hay mucha ansiedad hay mucha responsabilidad por llegar al objetivo que los clubes quieren tanto el Valencia, el Sevilla como nosotros necesitamos estar en Champions y obviamente hay una responsabilidad muy grande de todos los que estamos envueltos en esta situación y no habrá que bajar ni un poco el esfuerzo, la competencia porque hay un montón de partidos todavía y muchos puntos en juego Que cuando dirija a él tendré que comportarme mejor ¿Alguna pregunta más? ¿Esperaba el Deportivo tal y como lo habéis comentado? ¿Alguna pregunta más? Bueno, la verdad que salió con un equipo sumamente ofensivo con una valentía enorme por ir en búsqueda del resultado creo que planteó un partido con futbolistas con muy buena clase con dos delanteros de área intentando jugar la segunda pelota rápidamente para ganar el medio creo que desgraciadamente para ellos los goles tan rápidos les generó no poder seguir detrás del plan que tenían pero como idea me pareció una idea valiente y sobre todo con futbolistas que juegan bien cuando vos tenés futbolistas que juegan bien tenés más posibilidad de ganar seguro Hasta aquí, gracias